Nuestro planeta, nuestra salud, es la frase que en 2022 distingue a la conmemoración en el Orbe. En medio de una pandemia, el impacto de las contaminaciones ambientales y el cambio climático, así como una incidencia creciente de enfermedades, urge un accionar transformador en todos los sectores. Por ello, la frase que distingue este Día Mundial de la Salud centra las miradas a la interconexión entre los entornos naturales y los sistemas sanitarios. A propósito de la fecha, Cruces fue el municipio sede por las actividades que rememoran la creación en el año 1948 de la Organización Mundial de la Salud. La titular de ese sector en Cienfuegos, doctora Ayajen Pomares, junto a profesionales del gremio, también de educación y además el pueblo, acogieron en este festejo a la representante de la UNICEF en Cuba, Odalis Rodríguez, y la jefa de higiene de los alimentos del Minsac, Blanca Terri Berro. Durante la jornada se entregaron premios y menciones a los pioneros que participaron en un concurso que se convocó como iniciativa en el país por el Día Mundial de la Salud. Mayelin del Sol, Notisur.